Dice, es demasiado poco que seas mi servidor, para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Salmo manifiesta la disposición del creyente para responder al llamado del Señor. Palabra de Dios. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puse en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Junto con un saludo fraterno a los corintios, San Pablo nos habla de la vocación a la santidad de todos aquellos que invocan al Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, saluda a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, y llamado a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Lleguen a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Hermanas, hermanos, palabra de Dios. Palabra de Dios. Juan el Bautista, da testimonio de la divinidad de Jesús y consagra la imagen del Cordero de Dios, porque él ha sido testigo de la manifestación que el Padre ha hecho del Enviador. Nos ponemos de pie para proclamar el Santo Evangelio. Aleluya. 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 A todos los que la recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanece sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un mensaje corto porque ya hemos hablado bastante. Hoy estamos otra vez revisando la figura de Juan el Bautista. Un hombre que sabe muy bien quién es. Juan el Bautista es la bisagra. ¿Chines saben qué es bisagra, no? Sí. Bueno, Juan el Bautista es la bisagra. Es el que da paso al mensaje de Jesucristo. Y Jesús, él mismo, se autoproclama como la puerta de las ovejas. Y me parece muy bien hoy reflexionar sobre Juan. Porque Juan entiende cuál es su misión en el mundo. Y no es un usurpador de la condición divina ni del mesianismo de Cristo. Pudiendo hacerlo, pudiendo decir que él era el Mesías, supo establecer su lugar y supo hacer su trabajo. Por eso Juan el Bautista merece el respeto y el amor de todos los que estamos aquí. Porque entendió cuál era su misión en el mundo y la puso en práctica, la vivió. Para nosotros hoy es muy importante entender cuál es nuestro papel en la renovación carismática. Algunos son líderes, otros son discípulos, otros solo palmotean como focas, otros estorban y dicen cosas y chismean. Necesitamos muchos que sean bisagra, muchos que sean los que sostienen la evangelización. Necesitamos muchos Juan que tengan la capacidad de mostrar quién es el Maestro, quién es el Señor, quién es el Rey de Reyes. Necesitamos laicos que entiendan que su misión es llevar a Jesús a las calles, a los pueblos, a las ciudades y proclamar allí viene. Aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Dónde están aquellos que quieren ser como Juan el Bautista, que no quieren usurpar un lugar de importancia, sino que quieren ser testigos de Jesucristo, Señor y Salvador? ¡Amén! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde están los laicos que quieren proclamar que Jesucristo es Señor y Salvador? ¡Amén! Bueno, les pido, no usurpe el lugar de nadie. No ocupe el lugar de nadie. Usted no se parece a nadie. A usted lo hicieron y botaron una copia. Perdón, botaron el molde. Lo botaron. Y quedó usted. Usted tiene una misión en el mundo. Usted tiene una misión en esta bendita corriente de gracia. No imite a nadie. Imite a Jesús. Búsquelo a Él y póngalo en el centro de su vida. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Proclamemos nuestra fe confesando. ¿Cree en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¡Sí, Dios mío! ¿Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue crucificado y resucitó para nuestra salvación? ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¿Cree en el Espíritu Santo, que es Señor, dador de vida, que es el que nos llena, el que nos renueva cada mañana? ¡Sí, Dios mío! ¿Cree en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica? ¡Sí, Dios mío! ¿Confiesan que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados? ¡Sí, Dios mío! ¿Creen en la resurrección de los muertos? ¡Sí, Dios mío! ¿Creen en la vida del mundo futuro? ¡Sí, Dios mío! Entonces digan conmigo, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos en profesar, en Cristo Jesús, Señor nuestro, Señor nuestro, Amén Señor, te damos gracias en esta hora, por tu misericordia, y te pedimos en esta oración, por todos nuestros hermanos Tú sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros hoy, lleva en lo profundo del corazón Hay tantas necesidades que llevamos ahora a casa Señor, recibe nuestro corazón Recibe nuestra vida, Señor Bendice hoy, Señor, en esas necesidades que tenemos en el hogar, en la familia En nuestra bendita renovación carismática, en nuestras dióceses Bendice a nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos comprometidos en esa bendita corriente de gracia Bendice al Papa Francisco 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 Bendice al Papa Francisco